Una máscara Yelmo Tracia del siglo I, que fue robada hace 20 años, se exhibe de nuevo en el Museo de Arqueología de Ploudiv, Bulgaria. Se compone de un casco de hierro decorado con una corona de laurel en plata, y de una máscara que cubre la cara y orejas hechas en una fina lámina también en el mismo metal. Se hizo en Roma, y pudo ser usado para celebraciones y desfiles. La máscara pertenecía a un noble tracio y fue descubierta durante las excavaciones de un túmulo en Filipópolis, Ploudiv de hoy, en el año 1905. En el año 46 d.C., Tracia se convirtió en una provincia bien integrada en la vida de la antigua Roma. Muchos aristócratas tracios conservaron su estado, y muchos soldados sirvieron en las legiones romanas. En el mundo se conservan solo tres máscaras de este tipo. Las otras dos se encuentran en Italia y Francia. En 1995, dos hombres armados roban la máscara, dejando otros tesoros intactos, como 600 monedas de oro que se encontraban a su lado. Por ello se deduce que el robo fue un encargo hecho por un coleccionista. La máscara fue devuelta a Bulgaria, gracias a una operación del sector de tráfico de valores culturales. Si lo desea, puede suscribirse a nuestro canal y descubrir de Egipto a Roma con nosotros. Gracias por ver el video.